Hatsiri Berumen 22. Pues primero fue por necesidad, tenía una chamba de mesera y perdí el jale. Y ya no, bueno se me complicó mucho conseguir otro trabajo y un amigo me presentó así el semáforo y me dijo ¿Qué onda te gusta un juguete? Y agarré un aro y me paré enfrente del semáforo y ya conforme fue pasando el tiempo pues agarré más práctica. Pues sí, más bien fue como el descartar ya un trabajo así como de mesera, ¿no? Y ahorita ya mucha gente se dedica a los eventos, a los shows y al circo y pues ahorita estoy estudiando danza aérea. Como que ya se va llevando todo de la mano, ¿no? Y va agarrando como su rumbo de cómo lo hacía, ¿no? Mi actitud en el semáforo de poder transmitir esa sonrisa a la gente, ¿no? Como ese entusiasmo y todavía que te regalen un aplauso, ¿no? Y te digan, oye qué chido, qué bonito trabajo. Y pues ahí fue como la motivación de ir creando más cosas, ¿no? Y jugando con uno, dos, tres, hasta cuatro aros. Ah, no sé, los pases de malabar o el multi-hook. Y pues el hooping es como con un solo aro, la manipulación de un aro.